Con un himno que alegra el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar Porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar Vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar Tras la tempestad nos veremos más allá Vamos pronto a nuestro eterno hogar Hay perfecta paz y reposo más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar En la tierra nueva y en lágrimas no habrá, vamos pronto a nuestro eterno hogar Vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar Tras la tempestad nos veremos más allá Vamos pronto a nuestro eterno hogar ¡Qué maravilloso es saber!